El patinaje barranqueño sigue mostrando su talento a nivel competitivo en escenarios internacionales. En esta ocasión el Club de Patinaje San Silvestre, representando con orgullo a Barranca Bermeja, participó en el Paramericano Disputado en la Ciudad de Medellín, un evento de gran trascendencia en el que delegaciones de diferentes países del continente se dieron cita. Realmente para mí ha sido una de las mayores alegrías, ya que nuestros deportistas cumplieron con el objetivo, no solamente por las medallas que se obtuvieron, sino también algunos deportistas que se entregaban por primera vez en estas justas, ya que fue organizado por la World Skate, que es el campeonato panamericano de patinaje. Realmente es grato saber que por primera vez, cuando se hace un panamericano, normalmente en categorías menores, no vienen países vecinos, si acaso en pronto Venezuela o Ecuador. En cambio, en esta oportunidad tuvimos la gran dicha de tener en categorías menores, que son los 8, 9 y 10 años, equipos que vienen de Ecuador, Chile, Perú, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, El Salvador. Es espectacular este evento, pues realmente espectacular para nosotros. Con resultados sobresalientes, el entrenador Wilson Castaño aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la comunidad en general, invitándolos a todos a hacer deporte y a practicar el patinaje como una excelente fuente de actividad física y de bienestar. Pues la verdad nosotros, como profesores de patinaje, pues nosotros hacemos la solicitud a todos los padres de familia que se vinculen a nuestros clubes, ya que hagan una actividad física y realmente miren si de pronto esta disciplina les gusta y si les gusta pues vamos más allá, digamos, de la parte recreativa a nivel competitivo. El patinaje es una disciplina deportiva completa que no solo contribuye al desarrollo físico, sino que también promueve valores fundamentales como lo son la disciplina, la constancia y el trabajo en equipo. Mi experiencia fue difícil la competencia, estuve un poquito nerviosa y gané primer puesto habilidad, primer puesto relevos y cuarto puesto contrarreloj carriles. Muy bien, cogí una medalla en relevos y siempre me mantuve en los primeros puestos, nunca me bajé y nunca me rendí. El éxito del club de patinaje San Silvestre en el Panamericano es una muestra más del talento y potencial que existe en el patinaje barranqueño. ¡Gracias!